El gallo de mi compadre, yo callito por ti Enamorada del palo, también la tengo, hola Enamorada del palo, también la tengo, hola El gallito, si me amasas, me voy a matar El gallito, si me mueres, me voy a matar Hoy amanecido muerto bajo la mar de los ochos Hoy amanecido muerto bajo la mar de los ochos Mi compadre lo quiso mucho poder hacer, el cocho Mi compadre lo quiso mucho poder hacer, el cocho El gallito, si me muero, se mató El gallito, si me muero, se mató Hoy amanecido muerto bajo la mar de los ochos Hoy amanecido muerto bajo la mar de los ochos Desde el mar y no me senté mi Dios a María Algo como barrio, como se me dé a llante Una pena que Dios me la guarde Algo como barrio, como se me dé a llante Una pena que Dios me la guarde Algo como barrio, como se me la guarde